Otro año ya ha salido Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas siento que no estás aquí En el espejo vio mi rostro acabándose mi piel Y en la agonía de este año siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé en dónde estés pero en verdad por tu felicidad Me brindo en esta Navidad Música 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 Música